En la entrevista de hoy vamos a hablar de un proyecto de vinculación entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad y el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, en este caso para regular las tarifas de los servicios de energía eléctrica. Es por eso que hemos invitado en esta tarde al profesor José Luis Hernández que está a cargo también de este proyecto. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Vane? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, coméntenos un poco de qué se trata este proyecto de investigación, cómo surgió y cómo es la vinculación con el gobierno. Estamos teniendo un proyecto de investigación conjunto entre la Facultad de Ingeniería y otros profesionales de la Universidad, de Ciencias Económicas, pertenecientes al Instituto de Sustentabilidad. El proyecto surge a partir de un requerimiento del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos que encarga a la Universidad de Río Cuarto un estudio tarifario de la provincia. Lo que se notaba era que había en distintas poblaciones distintas tarifas para el mismo tipo de usuario. Entonces la idea era, bueno, ¿se puede homogeneizar las tarifas? ¿Podemos tener una estructura tarifaria única? Esas fueron las preguntas que tratamos de contestar. Se transformó ese pedido en un primer proyecto, en un proyecto de investigación y el año pasado entregamos el trabajo que tenía en cuenta la definición de un procedimiento de cálculo para las tarifas para cada una de las distribuidoras, el germen de lo que sería un proyecto de fondo compensador y se hizo sobre una muestra inicial de 20 cooperativas. A ver, el sistema eléctrico argentino tiene una distribuidora que es EPEC y 204 distribuidoras que son las cooperativas eléctricas que cubren toda la región provincial. Y teniendo en cuenta justamente las características de cada distribuidor y la magnitud que tiene EPEC en la provincia de Córdoba, ¿se puede realmente establecer un tarifario único? Lo que pasa es que EPEC le vende a las cooperativas, las cooperativas distribuyen. Además de eso, las cooperativas tienen sus propios costos que no son el de generación, solamente el de distribución, pero también hay un costo de generación de la energía, de transporte de la energía y de distribución de la energía. Todo eso configura un costo que se desuma a los costos operativos y a los costos de oportunidad de capital. Hasta antes del proyecto había algunos de esos costos que no se consideraban. A partir del trabajo de la universidad y un trabajo importante de ponerse de acuerdo con los sectores cooperativos y con algunos sectores de la EPEC, había que llegar a acuerdos que fueron bastante difíciles y llevaron mucho tiempo en llevar acerca de cómo se tenía que realizar el cálculo y qué aspectos tenían que tenerse en cuenta. En la entrega de estas 20 cooperativas surge el análisis por parte del Ministerio, la conformidad y el encargue de una segunda etapa, que en realidad, más que segunda etapa, es completar con las 204 cooperativas el estudio que ya estaba hecho y que había un modelo ya formado. Las 204 cooperativas atienden el 30% del mercado, el 70% lo atiende EPEC, pero en cuanto a cobertura geográfica, las cooperativas se encargan de casi el 70% de la cobertura geográfica. Es decir, las cooperativas se encargan de la energía rural, no existen líneas rurales de EPEC, las líneas rurales las atiende la cooperativa. Una línea rural es una línea poco rentable, o sea, la cooperativa llega ahí donde el Estado no está pudiendo llegar y por lo tanto son entidades muy importantes en la distribución de energía. ¿Y qué variables se tienen en cuenta a la hora de establecer categorías? Vos me explicabas que la idea es que individuos que estén dentro de una misma categoría puedan pagar un mismo precio. ¿Qué se tiene en cuenta para establecer esa categoría? Uno de los aspectos es tener en cuenta las densidades. Una densidad es la división entre dos magnitudes, por ejemplo, cantidad de clientes por kilómetro lineal, cantidad de clientes por kilómetro cuadrado. De esa manera uno le da una idea de cuán densa es una zona que tiene que ser abastecida, entendiendo que si la zona es muy densa cuesta menos distribuir energía en poco espacio que si la zona es más laxa en cuanto a densidad. Por ejemplo, una línea rural que tiene 10 kilómetros y en la punta hay un transformador que atiende a una casa es más costoso de mantener que si uno tiene un edificio en el centro de Río Cuarto, donde tiene 200 familias viviendo en una sola manzana. Entendido. Esa es la idea. La idea entonces es, ¿qué correlación hay entre los costos que una distribuidora incurre y la densidad? Bueno, hay dos densidades bien marcadas que son la energía que se le vende al cliente rural y la energía que se le vende al cliente urbano. Entonces, en función de eso, en función de las densidades, deberíamos tener un costo. Ese costo se calcula por las 204 cooperativas y se establece una especie de curva de relación entre lo que es costo y lo que es densidad. Después, cada cooperativa tiene su propio costo real, que va a estar por encima o por debajo de la curva. Bueno, empezamos a pensar entonces que una cooperativa tiene una tarifa superior a la que debería tener. Bien, entonces esa cooperativa debería proporcionar a una especie de fondo común la diferencia. O puede ser que esa cooperativa tenga una tarifa inferior a lo que debería cobrar. De ese fondo sacaría el resto. Eso le permitiría a todo el mundo cobrar la misma tarifa para igual usuario. Eso es lo que se llama un fondo compensado. Perfecto. ¿Y cómo esto impactaría en el bolsillo de los ciudadanos que van a pagar este servicio? En el caso de que se aplique esta regulación. Va a impactar en el sentido de equidad. Que la persona va a pagar lo mismo si está en San Pacho o si está en La Puerta. En eso va a impactar necesariamente. Nosotros tenemos en la ecuación tarifaria, hemos agregado una variable que se llama aporte del Estado. Esa variable es una variable de tipo social, donde deben tenerse en cuenta a nuestro juicio las inequidades de otro tipo, inequidades económicas, de dónde están ubicados los usuarios y que el Estado deberá establecer las políticas que corresponden para poder salvaguardar a esa gente, a esas personas o a esos usuarios que no tienen la posibilidad de apagar la tarifa media. Nuestro trabajo termina estableciendo la ecuación tarifaria, donde están las variables sociales involucradas y después la implementación corre por parte, esto no es vinculante. Hoy alguien me preguntaba qué tan vinculante es esto que le han encargado. Terminamos el trabajo haciendo la propuesta. La disponibilidad y la implementación la tendrá que resolver el Ministerio. Exactamente. Y según el estudio que han hecho, ¿cómo está la situación de la provincia de Córdoba en cuanto a las tarifas de servicios de energía eléctrica en correspondencia con otras provincias? ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo es el tarifario que nosotros tenemos? Nosotros no hemos analizado la comparación con las otras provincias, sino que lo que hemos analizado es una comparación entre distribuidoras de nuestra provincia. Perfecto. Porque eso es parte de un estudio posterior. Lo que nosotros tratamos de saber es cuánto vale nuestro kilovat hora, cuánto valen nuestros kilovat horas, cuánto vale la energía para nosotros, para cada tipo de usuario. En esa etapa es que estamos nosotros. Y finalmente, después del estudio que ustedes han realizado, ¿cómo va a proceder el Ministerio? ¿Cuál es la acción siguiente? La acción siguiente es la que determinará el Ministerio. Bueno, lo que todos conocemos es que hay una intención de generar un nuevo marco regulatorio, de poner en marcha el fondo compensador. Bueno, pero lo que estoy diciendo yo es lo que he escuchado de los propios medios. Te estoy devolviendo la misma información que quizás hayas dado antes. Perfecto. No, no, no. Como no es vinculante, las acciones del Ministerio son las que determinen ellos. Bueno, felicitaciones por este trabajo, por estar en contacto permanente con la sociedad y tratar de ir mejorando los servicios. Seguramente también vamos a seguir en la información cuando ustedes también vayan avanzando con estas tareas. Muchísimas gracias. Esta es una de las funciones de la universidad que la universidad debe cumplir y que la universidad cumple. Perfecto. Muchas gracias por venir. De esta manera entonces pasaba José Luis Hernández, docente de la Facultad de Ingeniería por el estudio de Unirío TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!